Hola amigos, ¿cómo están? En este video les platico si vale la pena o no comprar las correas originales de Apple o comprarlas en Amazon. Yo acabo de comprar esta correa deportiva. El precio de la correa en Estados Unidos es de 49 dólares más impuestos y en México cuesta más o menos 1099 pesos. También tengo estas otras correas compradas en Amazon. Son bastante económicas, hay de varios precios, pero puedes conseguir algunas entre 200 y 500 pesos. Vamos a ver primero la correa deportiva que es la original. El material de esta correa deportiva es de nylon y tiene un cierre de velcro. Al ser de nylon y tener una doble capa evita que se acumule la humedad, así que esta correa es muy buena para cuando vas a practicar algún deporte. Hay varios colores disponibles de esta correa. Mi favorito es este azul, porque a pesar de que dice en la página que es azul brillante, realmente el color es una combinación entre azul y rosa o azul y salmón. Se ven muy bonitos los tonos. No sé si se alcance aquí a distinguir en el video, porque en la página y en la caja de la correa el tono se ve diferente. Están muy bonitas las combinaciones de estos colores. Además se siente muy suave al contacto con la piel. A mí me preocupaba un poco cómo se me iba a ver porque soy delgada y tengo la muñeca muy pequeña, pero se ajusta súper bien y se siente muy suave. Además el hecho de que sea de nylon con doble capa evita que se acumule el sudor, a diferencia de otras correas que no son originales. A veces esas cuando las usas al hacer ejercicio se siente mucho la humedad. Ahora les voy a mostrar las compradas en Amazon, que esta café se supone que es de cuero y la negra de piel. Les voy a mostrar aquí en la página de Amazon el pedido para que vean el precio de las correas. Por ejemplo, la que se supone que es de cuero costó 299 pesos y la de piel 350 pesos. Así que por el precio de una correa de Apple de 1,100 pesos, puedes comprarte más o menos 3 correas de unos 350 pesos cada una. Obviamente la calidad cambia mucho, así que la decisión se basa principalmente en el presupuesto. Lo que es importante comentar es que aquí en las fotos de Amazon la de cuero se veía súper bonita, pero en la realidad el material se ve un poco opaco. O sea, no se ve tan mal cuando te la pones, se ve bonita, pero la textura no es mucho de mi agrado, ni el tono del color. Cambia mucho ya en la realidad, pero aún así está bonita y tiene un año más o menos de uso. A veces en Amazon las fotos las ponen súper bonitas, pero ya cuando te llegan son bien diferentes, así que te puedes llevar una sorpresa. Nada más tengan presente eso, en caso de que vayan a comprar una, no esperes mucho por 300 pesos, pero al menos estas dos correas se me sé que están bien bonitas y se ven súper bien. Por ejemplo, estas correas se compraron hace un año las dos y se conservan muy bien. Tienen detallitos mínimos, pero para el precio yo esperaba que se bañaran más rápido o que estuvieran más feitas. Así que si estás buscando no gastar tanto dinero en una sola correa, Amazon es muy buena opción. Hay algunas muy económicas y muy durables. Además, si tienes Amazon Prime, no pagas envío. Y es que en Apple a veces no hay tantas opciones y en Amazon hay muchísimas y a un muy buen precio. Yo sí prefiero comprar la de nylon para hacer deporte en Apple, o sea la original, porque está muy cómoda, pero en Amazon hay correas muy económicas y bonitas, también para hacer deporte. Yo compré esta porque realmente el color se me hizo muy bonito y el material me gustó mucho para hacer ejercicio. Así que Amazon para mí es la mejor opción, porque con lo que te compras una correa en Apple, acá compras dos o tres y son durables y también están muy bonitas. O sea, tampoco son de súper mala calidad. ¿Ustedes acostumbran comprar las correas en Amazon o en Apple? Háganmelo saber en los comentarios. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, compartir y suscribirse a mi canal. Hasta luego.